Vals de la Fiesta Sobre, ver cuál de los dos se encuentra más Prenderemos las velas del rincón Tendremos muchas cabas, seremos lo que quieran Payasos o ermitaños o los dos Seremos extranjeros o seremos paisanos También seremos locos y sin voz Cantaremos canciones en menor Todos los que rían pasarán a la tristeza Los que lloren a risa Los primeros al final Todos los que rían Sin luz haremos sombras, sin viento haremos misa El polvo será lodo bajo el sol Nos miraremos todos Nos veremos desnudos y no tendremos sombras ni color Yo pondré la mitad de mi dolor Y tú pondrás tu pena El otro su alegría Alguien le arrancaremos la ilusión Señor no tenga miedo Para hacer que sea la fiesta No deje que le asuste la verdad Haremos un espejo de algodón Todo será fácil Todo será fácil Se verá como supuesto Nos veremos todos juntos Como uno y al mirar Tal vez descubramos Tal vez descubramos una cara Sin reflejo Enredada entre la brisa Sin un gesto de vivir Y la desearemos Y la desearemos Unidas También Estaba Except Musik Alguien Quítame ¡Suscríbete